Antes de empezar les un mando un gran saludo a las personas de estos países en general México, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, Perú, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Canadá, Italia, Portugal, y el resto que me falto g no puedo poner más países porque si no el vídeo se hace largo gracias a todos ustedes por apoyarme en seguir trayendo estos fanfic que son buenísimo gracias sin su apoyo este canal no existiría ni habría llegado tan lejos gracias a todos amigos. Sin más empecemos el sucesor del demonio capítulo 6 y la cegadora y el precio que conlleva. La chica misteriosa ya fue descubierta y gracias por participar, la chica era Nevan, el ganador es Seiki Shikenshi, ahora, ya decidió cuáles serían las chicas que quiere agregar a la Harem las cuales son, Mito Uzumaki y Mikoto Uchiha, así que pueden esperar bastante acción en el futuro de Naruto recuerden leer siempre las notas al final del capítulo. Que comience el FI que en el complejo Yuga ya amaneció tengo que irme antes de que entren a la habitación. Pensó Naruto mirando la cara angelical de Hinata. Naruto se levantó de la cama con desdén tomó un lápiz del escritorio y dejó una nota. Me tengo que ir, nos veremos pronto y ahí te explicaré todo. Dijo Naruto abriendo la puerta. Esperaré paciente entonces. Pensó Hinata ya que se había levantado segundos después de que Naruto se levantara de la cama. Fuera del complejo Yuga ahora tengo que buscar a Zabuza y las chicas, pero primero voy a aclarar un par de cosas. Pensó Naruto moviéndose hasta el campo de entrenamiento más cercano. Campo de entrenamiento 19 Nevan, podrías salir quiero hablar contigo. Dijo Naruto sabiendo que no tenía a nadie en su alrededor. Nevan se fue materializando hasta estar por completa afuera, estaba bajo la sombra de un gran árbol y Naruto frente a ella. Nevan me gustaría que habláramos de algo que he notado últimamente. Dijo Naruto bastante nervioso ya que no sabía cómo abordar el tema en cuestión. Dime Naruto que quieres hablar. Dijo Nevan risueña. Pues, he notado cambios en ti, que quisiera hablarlos. Contestó Naruto. ¿Qué tipos de cambio? Respondió Nevan ya un poco más asustada no vaya a ser que la dejaría a un lado por lo que siente por él. Verás, esté, yo, yo, ¿te gusto? Preguntó Naruto bastante inseguro. Bueno a mí me gustas Naruto. Dijo Nevan apenada de admitirlo frente a él. Nevan yo quiero que sepas que. Dijo Naruto haciendo una pausa notable, la cual Nevan comenzó a tomar como una negativa. Sabía que era tonto, sabía que no me tenía que enamorar de mi maestro. Pensó Nevan amargamente dándose la vuelta queriendo escapar de ese lugar. Naruto vio como Nevan se dio la vuelta y rápidamente la abrazo desde la espalda sorprendiendo a Nevan. A mí me gustas Nevan, quédate a mi lado. Dijo Naruto en un susurro a Nevan. La pálida tez de Nevan tomó un robot en sus mejillas y tomó las manos de Naruto que estaban en su abdomen en un gesto de aceptación. Nevan se da la vuelta y besa apasionadamente a Naruto. Las demás armas aprovecharon para materializarse y comenzaron a aplaudir. Les tomó tiempo pero por fin están juntos. Dijo Force Erge. ¿Desde hace cuánto saben? Preguntó Naruto avergonzado. Kid lo sabemos desde hace años además que practicarás tus canciones con solo Nevan contigo nos trajo muchas sospechas. Contestó Kurama con su sonrisa zorruna. Bueno se acabó el show es tiempo de seguir con lo planeado, ya mañana tendremos nuestra aparición en ese torneo que el bastardo organiza. Contestó Naruto volviendo a la seriedad de su visita en Konoha. Los demonios asintieron y volvieron a su lugar dentro de Naruto. Ahora a conseguir el Yoki de mis compañeros. Pensó Naruto al momento que cerró los ojos y comenzó a sentir el Yoki acumulado en un lugar. Ya veo al parecer ya tenemos hospedaje. Dijo Naruto antes de desaparecer entre las sombras del bosque. Hotel el tornado de hojas hola chicas. Dijo Naruto apareciendo de la nada asustando a las chicas las cuales soltaron un grito y apareció Zabuza en una pijama negra con manchas rojos semejantes a sangre. ¿Qué sucede? Dijo Zabuza mirando para todos lados. No nada Zabuza, es que Naruto nos asustó apareciendo de la nada. Contestó Teish. Es una lástima donde hay gritos generalmente hay gente para matar. Dijo Zabuza saliendo de la habitación. Creo que despertar su lado berserker hizo que su sed de sangre creciera. Dijo Lady con una gota de sudor en su cabeza. Lo increíble es que no se lanzó con su espada en contra de Naruto ya que él fue quien nos asustó. Contestó Aku. Bueno eso es sencillo de responder aunque tiene dos respuestas. Uno puede ser de que soy su jefe y aliado o dos simplemente no se lanzaría en contra de alguien más fuerte sabiendo que ya lo derrote con anterioridad. Dijo Naruto dejando a las chicas muy pensativas acerca de eso. Bueno chicas me retiro, mañana comenzará el torneo. Dijo Naruto mientras salía de la habitación. Al día siguiente por la información que conseguimos gracias a Aku, sabemos a que sale a ir de la academia. Pensó Naruto entrando a la academia. Tiempo después y pasar de largo una evidente ilusión Naruto, Trish y Lady entraron a una habitación con el resto de los competidores. Naruto se acostó contra la pared y sus ojos cerrados esperando por el examen comenzará. Naruto ahí viene Hinata. Dijo Trish. Naruto abrió los ojos y vio al equipo de Hinata frente a ellos. Hola Hinata como va todo. Dijo Naruto sonriéndole haciendo sonrojar a dicha chica y a varias otras que vieron la sonrisa las cuales sentían envidia de la yuga. Bien Naruto, ¿y qué haces en estos exámenes? Preguntó Hinata ingenua de lo que pasaba. Digamos que cierto rubio arrogante quiere presumirme. Contestó Naruto con mal genio al recordar a Minato. Minutos más tarde llegó el equipo de Itomi. Está mi hermano en el torneo. Pensó Itomi viendo fijamente a su hermano. ¿Qué hace un perdedor como él aquí? Dijo Sasuke quejándose con su equipo. No sé dímelo tú Uchiha ¿qué haces aquí? Contestó Naruto haciendo reír a las chicas. Bastardo ¿cómo te atreves a insultar a un Uchiha? Replicó Sasuke. Atreviéndome o es que no he sido claro hasta ahora. Dijo Naruto. Maldito seas, espero que mueras y te vayas al infierno por tu insolencia. Pensó Sasuke. No más que tú pero créeme para un diablo el infierno es su hogar, ahora para ti es tu condena de por vida. Dijo Naruto. ¿Pero qué rayos, cómo supiste que estaba pensando? Contestas Sasuke incrédulo. Sencillo tu cara me lo dice todo. Dijo Naruto quitándole importancia a Uchiha y se vuelve a acostar en la pared. Hermano, yo quiero decirte que lamentó todo lo que pasó en nuestra niñez. Dijo Itomi muy deprimida. Primero que nada, es tu niñez, yo no tuve una, segundo no lo sientas no es tu culpa, tercero no te odio pero tampoco me agradas, sinceramente no te conozco para hacer una opinión propia de ti y cuarto no soy tu hermano, si en este momento me hicieras una prueba de ADN verías que tu ADN y el mío no coinciden en nada. Dijo Naruto sin mirar a Itomi. No me odia pero no me quiere y dice que no es mi hermano. Pensó Itomi alegre para luego deprimirse. No te deprimas, no porque no sea tu hermano no significa que no pueda ser tu amigo, pero eso si gánate el derecho de serlo. Contestó Naruto sintiendo como Itomi está cayendo en una profunda depresión. Muy bien, me ganaré el derecho de llamarte mi amigo. Dijo Itomi con llamas de determinación en sus ojos. ¿Qué hace ese chico hablando con Sasuke? Dijo Inata viendo al par hablando para luego escuchar. Dame toda la información que tengas Kabuto de Rogle, Gaara no Sabaku y Naruto esparda. Dijo Sasuke. Le quitas la diversión si ya sabes sus nombres pero veamos. Dijo el peliblanco conocido como Kabuto. Kabuto aplicó chakra a tres cartas y vio la primera. Rogle, su equipo está conformado por Tenten en el Hiryuuga, Suhonen Sensei y Smigui. Han completado 20 misiones ran misiones rango C. Dijo Kabuto desapareciendo la carta Gaara no Sabaku. Su equipo está conformado por sus dos hermanos Temari y Kankuro, Suhonen Sensei y Svaki. Han completado 10 misiones clase C, 3 clase A. Dijo Kabuto haciendo lo mismo que con la carta anterior. Naruto esparda, también conocido como Naruto Uzumaki Namikaze, se creía perdido ya que no estaba en la aldea por mucho tiempo, pero hizo una visita en Nami donde se ganó el apodo del diablo sangriento, este apodo fue puesto por Zabuza Momochi, también se le conoce como el príncipe de los demonios, no tiene récords en la aldea de misiones cumplidas. Dijo Kabuto a lo que los participantes lo vieron y Gaara se interesó en el diablo. Así que quieren jugar con el diablo pero recuerda que todo tiene un precio y ese es, sus almas. Dijo Naruto saturando la habitación con su instinto asesino el cual logró que varios equipos se fueran de la sala, otros se desmayaron. Eso es todo lo que tienen si es así mejor váyanse o me ocuparé de matarlos personalmente. Dijo Naruto antes de que apareciera un hombre en la habitación. Mi nombre es Ibiki Morino y todos los participantes pasen a la próxima sala. Dijo Ibiki mientras unos Zambu sacaban a los participantes inconscientes. Mira nada más si está mi torturador favorito. Pensó Naruto con simpatía al ver a Ibiki aparecer, no es como si él se hubiese metido con él, al contrario lo ayudo más de una vez. Hey Ibiki cuánto tiempo desde la última vez. Dijo Naruto no importándole que ya había comenzado el examen escrito. Mira nada más pero si es Naruto. Contestó Ibiki acercándose al peli blanco. ¿Qué te parece una mano de póker, ya que el examen ya está resuelto? Contestó Naruto. Bueno no tengo nada que perder. Dijo Ibiki. Al contrario Ibiki, tienes mucho que perder. Contestó Naruto riéndose de lo que vendría. Tiempo después. Fin del examen. Ahora con un Ibiki muy molesto por perder su sueldo del mes, decide acabar con el examen. Muy bien, dejen de escribir en este momento, a quien vea escribiendo será expulsado. Contestó Ibiki viendo como todos se paraban de escribir. Esto será aburrido, no muchos descubrieron el propósito de este examen. Pensó Naruto mientras mecía su silla para atrás, apoyando el espaldar contra el muro de concreto que sostenía la mesa de atrás, n barra a. Si todavía no está muy claro la escena, imagínate un auditorio donde puedes ver clases. Naruto dejó pasar el tiempo y veía como varios participantes se retiraban. Muy bien para aquellos que se quedaron, ustedes avanzan a la siguiente parte del examen. Llegó a decir Ibiki antes de que la ventana se rompiera ya que un objeto no identificado chocara con ella estallando el vidrio y de una bomba de humo una pancarta salió que decía. La sexy chica y aún soltera Anko mitar así. Muy bien gusanos mi nombre es Anko y soy la referí del segundo examen. Gritó Anko sorprendiendo a la mayoría de los participantes no esperando semejante entrada. Ibiki parece que hiciste un buen trabajo este año solo son 20 equipos los que dejaste este año. Dijo Anko. Me gustaría llevarme el crédito pero el mocoso que ves allá, sí, el peli blanco hizo que muchos participantes se fueran o quedarán desmayados por su instinto asesino. Contestó Ibiki viendo la sorpresa en cara de Anko. Anko vio al chico que estaba dormido no prestando atención a lo que sucedía a su alrededor o por lo menos es lo que Anko creía. Anko lanzó un kunai a la cabeza del chico el cual en un sorpresivo movimiento Naruto tomó el kunai, sacó su red queen clavo ambos kunai espada en los lados de la cara de Anko y usando su trickster apareció frente a ella, la cual no pudo reaccionar ante semejante movimiento. Sabes es una forma bastante ruda de despertar a un conocido o me equivoco princesa de las serpientes. Dijo Naruto con una voz algo ronca y seductora. Naruto recuerda a Anko ya que en una oportunidad, Anko mató un par de aldeanos al ver que dañaron a un niño indefenso, las consecuencias de este acto hizo que su cargo como honin fuera revocado y la devolvieron a ser un chunin, Anko incluso tuvo que presentar el examen honin nuevamente pasándolo con honores y aún así el ocaje estaba molesto con ella y solo la subió hasta Tokubetsu honin, no permitiéndole su rango completo. Anko por su parte no siente remordimiento de lo que hizo así que no se quejó del castigo pese a que fuera injusto. Pese a esto nunca se desarrolló una amistad pero si conocían algo de ambos. Solo una persona me llama princesa de las serpientes, eres tu enema Naruto. Dijo Anko entrecortada por su sonrojo al tener a Naruto tan cerca de ella y por los recuerdos que tiene ella de él y no del hombre que ve ante ella hoy. El mismo, creo que nuestra reunión puede esperar un rato, aún tienes un examen que dictar recuerda. Contestó Naruto separando a Red Queen de la pared. Tienes razón. Dijo Anko recuperándose de la pequeña escena. Muy bien gusanos el examen será en el campo de entrenamiento 44, si no llegan en 10 minutos serán desclasificados. Dice Anko antes de irse en un shunshin de hojas. Va el mío es mejor. Dijo Naruto activando la ignición de su espada. Nos vamos chicas, vengan. Dijo Naruto mientras su equipo se acercaba a él, también vieron como Hinata se acercaba y se juntaba con el equipo de Naruto. No hay problema si me voy con ustedes o si? Preguntó Hinata no queriendo molestar. Entre más mejor. Dijo Naruto activando su espada que ya estaba totalmente roja. Excede Shuffle. Gritó Naruto creando un torrente de fuego alrededor de ellos y usando su trickster llevándose a Hinata, Trish y Lady. Sorprendiendo a los presente, excepto un Uchiha que lo vio con envidia ya que semejante dominio del fuego solo puede ser de un Uchiha y de nadie más. Segundos después los participantes se vieron las caras y se dijeron. Acaso no dijo que si no estamos en 10 minutos nos descalifica. Todos los participantes corriendo por sus vidas para llegar al campo de entrenamiento. 10 minutos después muy bien parece que estamos todos, muy bien gusanos este es el campo de entrenamiento 44, también conocido como el bosque de la muerte. Dijo Anko viendo como todos los equipos llegaban. Verán gusanos, ustedes estarán en este campo por 5 días, su misión es buscar el otro par del pergaminó, cada equipo tendrá un pergaminó, uno es el pergaminó de tierra y el otro es el cielo, necesitan ambos si quieren pasar a la siguiente parte del examen, cuando tengan ambos diríganse a la torre, eso es todo, cada equipo pase por la capilla y se le dará un pergaminó. Dijo Anko. Pero como haremos con la comida, 5 días en el bosque sin nada que comer. Dijo un ninja obeso de la hoja. Tienen animales y plantas en el bosque, ustedes verán que hacer. Contesto Anko desinteresada. TSH, será un paseo, la hemos pasado peor antes. Dijo Naruto desinteresado del lugar. Un kunai paso volando en dirección a Naruto, el cual detuvo y se dio vuelta para tomar a Anko de las manos dejando la indefensa por unos momentos. Personas como tú son las primeras que mueren en esta parte. Dijo Anko siguiendo con su máscara de chica ruda y sin sentimientos. ¿Crees que un bosque es la gran cosa para las cosas que he visto y sentido, este bosque fue un refugio para mí así que no creas que me puedes atemorizar cuando me siento en casa? Dijo Naruto con una voz cétrica helándole la sangre a varios ninjas por el resentimiento que sentía el peli blanco. Si que la paso mal, nunca me di cuenta que viviste aquí, sé que no nos conocimos tanto pero aún así tendría que haberme dado cuenta. Pensó Anko algo deprimida. Bueno, tome cada equipo una puerta para comenzar, en 30 minutos comenzamos. Dijo Anko mientras los equipos movían buscando una puerta. Y Naruto, lo lamento, no sabía. Dijo Anko disculpándose. No te preocupes, no lo sabías además no tuvimos tiempo para conocernos bien me ayudaste una semana antes de desaparecer de Konoha, no tuvimos tiempo de saber mucho de uno al otro pero si te tengo cierta estima, así considérame tu amigo. Dijo Naruto sonriéndole a Anko. Vale, lo entiendo, gracias. Dijo Anko dándose vuelta y lo último lo dijo antes de que se fuera a una carpa. Tiempo después minutos después el examen comenzó, ya Naruto y su equipo tenía recorrido cierto una vasta distancia de la entrada y tienen su presa a la vista. Parece que nos topamos con un equipo de Ame. Dijo Naruto a las chicas. Eso parece, como quieres aproximarte. Preguntó Leidy. Quiero que sea rápido y sigiloso. Contestó Naruto. Las chicas tomaron diferentes posiciones, Naruto y su equipo tienen el factor sorpresa así que tomando cada uno, un lugar clave en contra del equipo de Ame, Naruto se acercó escalando un árbol quedando en la copa del árbol con una perfecta vista de su objetivo, Leidy se posicionó entre unos arbustos cerca de su objetivo y por último Trish se aproximó por el río. Esperen, ahora. Dijo Naruto usando su telepatía demoníaca. Trish electrocutó a su objetivo que estaba tomando agua del río, Leidy lanzó un asenbón paralizando a su objetivo y Naruto brincó encima de su objetivo noqueándolo en el acto. Misión cumplida chicas, es mejor salir terminar con la prueba y es parar por lo que viene. Dijo Naruto. Horas de camino después ya cerca de la torre Naruto se detiene ya que sintió una energía muy densa en el bosque. ¿Chicas sintieron eso? Preguntó Naruto buscando una afirmación de las chicas. Parece que tendremos que desviarnos un poco. Dijo Naruto tomando a las chicas y haciendo uso de su trickster se acercó al lugar. Naruto pudo observar a una golpeada Anko en el piso y a un Sanin de las serpientes a punto de escapar. ¿Y es que acaso te vas sin saludar? Dijo Naruto haciendo voltear a Orochimaru. Cucucu mira nada más si es Naruto Uzumaki Namikaze. Dijo Orochimaru viendo como Naruto se molestó al ser llamado por sus ex apellidos. Ahora es esparda, Sanin será mejor que te cuides o prefieres perder la vida aquí. Dijo Naruto en un tono en el cual demostraba que no estaba jugando con Orochimaru. O parece que toque un nervio, pero que se le hace así es Minato. Dijo Orochimaru. Listo, te ganaste boleto al infierno bastardo. Dijo Naruto saliendo expulsado del suelo golpeando a Orochimaru con su Yamato en mano cortando así parte de su cara, solo para ver como el Sanin mudaba de piel dejándolo ileso. Ven, Naruto solo déjate llevar. Pensó Orochimaru sacando su kusanagi y utilizando el enojo de Naruto en su contra. Naruto y Orochimaru se enfrentaron en un duelo de Kenjutsu el cual sacaban chispas sus espadas cada vez que chocaban. Maldición es muy hábil con su espada. Pensó Orochimaru no viendo mucha oportunidad de salir vivo de esa. Rapide Slash. Grita Naruto utilizando su velocidad contra Orochimaru para conectar su espada con el cuerpo del Sanin clavándolo contra un árbol. Dime algo Naruto, cuando una serpiente es más peligrosa. Dice Orochimaru el cual tomó por sorpresa a Naruto pensó que estaba delirando. Es cuando se ve acorralada. Dice Orochimaru sorprendiendo a Naruto al ver que volvió a mudar de piel y con gran velocidad clavó sus colmillos en el cuello de Naruto. ¡Aaaaaa! Fue el grito de agonía de Naruto al no poder esquivar el ataque sorpresivo de Orochimaru. ¡Naruto! Fue el grito simultáneo de Lady, Trish y Anko que acababa de despertarse, las cuales se acercaron a Naruto para auxiliarlo. Es una pena que no pueda marcarte con uno de mis sellos malditos, pero por lo menos podré probar esta nueva sustancia que conseguí. Dijo Orochimaru desapareciendo en una brisa de hojas. Maldita sea, esto no es veneno corriente, yo soy jinnone a los venenos más poderosos de los humanos. Dijo Naruto jaleando Anko es mejor que avises la llegada de Orochimaru. Dijo Naruto. Pero si tú. Trató de decir Anko pero se vio interrumpida por Naruto. Anko, yo estaré bien así que apúrate y avisa su llegada. Contestó Naruto. Anko se fue dejando al equipo por su cuenta. Naruto esto es veneno de Echidna. Gritó Kurama apareciendo fuera del cuerpo de Naruto. Donde diablos consiguió veneno de un demonio como ese. Dijo Lady tomando a Anko y puedes curarme tío. Preguntó Naruto. Me temo que no puedo, el veneno de Echidna no tiene cura, te debilitarás hasta que mueras. Dijo Kurama rompiendo las esperanzas de Trish y Lady las cuales comenzaron a llorar. Pero que diablos te pasa Kurama, como dices algo así. Dijo Lady enojada de lo que dijo Kurama. Naruto comenzó a levantarse torpemente del suelo. No me importa si es incurable el veneno, no moriré sin cumplir con mis metas. Dijo Naruto caminando con dirección a la torre. Lady y Trish se sorprendieron de la determinación de Naruto por nunca darse por vencido. Naruto puede que yo no pueda curarte pero tienes que saber que el veneno de Echidna está corroendo tu Yoki, es decir si tu Yoki se acaba tu vida también, así que nos vamos de aquí en este instante, no pienso perder a mi sobrino por su terquedad. Dijo Kurama no dando muchas opciones elevando su Yoki. Naruto se volteó y miró a su tío. ¿Acaso crees que me retiraré, que honor hay en eso, yo pelearé hasta el fin, es cosa tuya acompañarme o no? Dijo Naruto mientras sus ojos brillaban en su característico verde azulado. Eres muy terco Naruto, se ve que eres mi sobrino e hijo de esparda. Dijo Kurama orgulloso de su sobrino pero aún así preocupado por lo que pasaría, volviendo al cuerpo de Naruto. Naruto existe una oportunidad de salvarte. Dijo Force-Edge sorprendiendo a todos los demonios que desconocían de algún tipo de cura. La cura se encuentra en el palacio de los diablos, sé que existe una especie de fuente la cual puede curar cualquier herida y cualquier enfermedad, un poco de esa agua podría salvarte la vida. Dijo Force-Edge. Si lo que tío dice es verdad el veneno corroerá todo Miyoki pero gracias a mis grandes reservas tendré entre 7 a 10 días antes de morir. Dijo Naruto siguiendo avanzando pero dando un paso en falso casi se cae pero fue atajado por su equipo. Tengo fe en ti así que avanzaremos y cuando comience el mes de receso iremos al palacio. Dijo Lady sin mirar a Naruto. Creo en ti Naruto si alguien puede sobrevivir a esto ese eres tú. Contestó Trish ayudando a Naruto a seguir. Naruto mira al suelo con su cabello tapando sus ojos, tiempo después unas lágrimas caen al suelo. A veces me pregunto que buena acción hice para merecerlas. Dijo Naruto mientras avanzada. Torre de los exámenes el equipo de Naruto fue el primero en llegar con 4 días de adelanto, rápidamente llevaron a Naruto a una habitación en la cual permanecería en un coma inducido para evitar perdida de Yoki por algo innecesario. Y corte. Listo se imprime N barra A. Espero que... Dijo Naruto.